¡Suscríbete! 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 Baby, te es igual como la profe de inglés para dar un repasito para subirte de niveles Escúchame en directo, no te he borrado lo que hacer Pásame la página si quieres aprender Y si tú no quieres nada, yo tampoco quiero nada que no está la economía para gasta por gasta Pero llama, grita, que si me necesita que tengo una misa para ti y pura dinamita No me pretendes tú a mí Si ya me conocen, soy la que va más cerca que la once. Girls just wanna have fun, I just wanna have sex in a car. Si que dale ring ring, me apetece un fling, tú y yo, dream thing, come on, make me scream. Girls just wanna have fun, I just wanna have sex in a car. Si que dale ring ring, me apetece un fling, tú y yo, dream thing, come on, make me scream. Si yo sabía cómo me ponía, pa' que me siga invitando todavía. No sé si me quiero, me tiene manía, pero tú te acuerdas de mí todos los días. Si yo sabía cómo me ponía, pa' que me siga invitando todavía. No sé si me quiero, me tiene manía, pero tú te acuerdas de mí todos los días. Si saco las uñas te puedo arañar, cat, kiri, cat, kiri, cat, cat. Corta las cámaras, córtala ya, cat, 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 a medio camino, entre king y queen. Ya dejé la mafia, pero sigo siendo queer, contenido exclusivo como un only fan. Luego pa' mi niña, mi niña no más. Si saco las uñas te puedo arañar, cat, kiri, cat, kiri, cat, cat. Corta las cámaras, córtala ya, cat, 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 cat. Cars, Cars, Cars Gracias por ver el video.